Esperemos que no sigamos así para el caso de Atenco, pero que sí sigan participando para todo lo demás que está sucediendo en nuestro país. Nuestro país sigue siendo blanco de la injusticia, de la represión, de los asesinatos, de las violaciones, etc. Y como decía una de las compañeras, ningún gobierno ha puesto un alto. Cuando salió la sentencia, yo decía que, porque algunos medios decían, ya ganaron, yo decía no, apenas es un pasito, viene la lucha realmente. Y ahora lo estamos viendo. Van dos años de esa sentencia y nada. Otro gobierno y tampoco nada. Y lo más chistoso es que este gobierno no tiene que agarrar y negociar nada con nosotros. Ya la sentencia está, ya lo único que tiene que hacer es ejecutar una sentencia que ya está dada. Sin embargo, no quiere. Y no quiere, porque no quiere cumplir con la justicia. ¿Por qué no quiere ver a esos mandos? ¿Por qué no quiere ver a toda esa gente que estuvo en el poder y que participó? No, habría que preguntárnoslo. Pero lo que sí es real es que no hay una voluntad política de cumplir absolutamente nada. Y bueno, eso es referente a la justicia. Pero tampoco en mecanismos de no repetición. Por ejemplo, la abogada decía el observatorio. Yo creo que con el observatorio nos quedamos cortos. La no repetición no nada más sería el observatorio, sino sería desaparecer. En este caso, por ejemplo, la ley del uso de la fuerza, porque no se debería de usar el uso de la fuerza. Sería desaparecer de las calles a la Guardia Nacional, que no tiene nada que hacer aquí. Y todo eso se debería de documentar y de manejar una ley que prohíba que contra el pueblo se usen las instituciones gubernamentales en contra. Sin embargo, si no quiere ni siquiera lo que ya está escrito en un papel, que nada más es instrumentar, mucho menos generar políticas hacia atrás, ¿verdad? Como la Guardia Nacional y etcétera. ¿Por qué? Porque es un medio de contención a la sociedad. Y veámoslo. No ha sido nada más aquí en el DF. Veámoslo en los estados, en Guerrero. Ha habido muertos, ha habido desplazamientos. Han usado una serie de mecanismos para sacar a pueblos, en Oaxaca, en Chiapas, en todos los lugares. Ahora con sus proyectos. ¿Sí? Y sin embargo, no hay la voluntad de detener esa represión. Entonces, sí levantamos la voz en una exigencia de que realmente se vea la no repetición, pero en lo general, porque no nada más fue Atenco. Yo no nada más estuve en Atenco, soy parte del pueblo, soy parte de una sociedad. Y entonces, nos atañe todo lo que suceda en toda la sociedad. De ahí es que sí hacemos una exigencia que se cumpla esa justicia. Y hacemos la exigencia a que realmente se sienten con nosotros a ver los mecanismos para avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!